Lo que estoy queriendo contarles es que esta tecnología es muy importante que ya esté aquí en el país. Son autos, tan inteligentes diría mi amigo el ingeniero Alberto Garibaldi, capaces de darse cuenta cuando el auto se está poniendo de costado, cuando el auto se va de trompa, o cuando por ejemplo usted viene a 120 km por hora y dobla la dirección porque va a doblar en esta esquina, el auto se da cuenta que usted no va a doblar, porque dobló tanto la dirección y venía tan rápido que no va a poder doblar. El auto solo, automáticamente, sin que usted haga nada, va a empezar a frenar una rueda y la otra, una rueda y la otra, va a cortar la inyección de combustible, le va a cortar la aceleración que usted le esté haciendo de más, solo, y lo va a ayudar a doblar. Hasta velocidades lógicas, el auto no es milagroso, ¿no? Pero lo va a ayudar a doblar en condiciones que no doblaría nunca. Esto se llama control dinámico de estabilidad. Vamos a la presentación de BMW y usted va a tener ahí una imagen que es exactamente esto que les acabo de explicar. Para empezar quisiera saber cuál fue el punto de partida desde el punto de vista de diseño para diseñar este nuevo Serie 3. En primer lugar, lo que queríamos es que el nuevo Serie 3 fuese un automóvil BMW típico, fuese fácilmente identificable como un nuevo Serie 3 de BMW. Luego, en segundo lugar, la idea fue, teniendo en cuenta que se trata del modelo original de su clase, queríamos continuar este concepto del sedán deportivo compacto y darle sobre todo un nuevo toque de modernidad y de continuidad a esta idea. ¿Cómo se llega a diseñar un auto partiendo de la base de que se deben combinar esas dos facetas? ¿Lograr que se diferencie de la anterior y que a simple vista se llegue a ver que es un Serie 3, digamos? Fíjese, por ejemplo, y tenga en cuenta que el nuevo automóvil no solamente es más ancho, sino que al mismo tiempo también su estilo y su estética son más deportivas. Por ejemplo, el nuevo diseño de las ópticas en los faros y luego el otro elemento es que ahora los riñones, como nosotros los llamamos, los emblemáticos riñones distintivos de la marca, están ahora integrados en el capó de la automóvil. Con todo esto hemos reforzado no solamente el parecido entre los, o sea, la continuidad del modelo, sino que hemos reforzado también la idea de la familia de modelos Serie 3. Se trata de un sedán deportivo y compacto al mismo tiempo. Básicamente me gustaría destacar en primer lugar en los sistemas para control del chasis o de las suspensiones, el CBC y el DSC. Estos dos sistemas electrónicos le ayudan de manera significativa a dominar situaciones de conducción críticas. Y en segundo lugar, los otros aspectos electrónicos que me gustaría destacar son el Car Memory y el Key Memory, unas funcionalidades innovadoras y de vanguardia que facilitan no solamente el uso práctico del automóvil en su construcción cotidiana, sino que al mismo tiempo le ofrecen al cliente un mayor nivel de utilidad práctica de su vehículo. Muchas gracias. 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 Bueno, recién le presentamos...